Hola mis cosicas, bueno ya va apeteciendo comida de cuchara yo he hecho un guiso de calamares, pero en vez de calamares he utilizado anillas de potas y filetes de potas, también conocido como potón como digo en el vídeo ahora que lo veréis es un molusco muy parecido, muy similar entre sepia y calamar super tierno y buenísimo de verdad, y más económico es un plato saludable, muy fácil de preparar y está riquísimo, os lo aseguro así que nada, vamos a empezar con los ingredientes y a prepararlo bueno, pues para hacer este guiso tan rico vamos a utilizar estos ingredientes que tenemos aquí mirad, aquí tengo unos 800 gramos así de anillas y filetes de potas yo en vez de calamar voy a utilizar potas o potón esto es un molusco también que es muy parecido, es muy similar entre sepia y calamar, me encanta, es más económico se queda super tierno, bueno y muy jugoso también si no lo habéis probado, pues si vais a la pescadería o vais congelado yo las anillas las he comprado congeladas, anillas congeladas y los filetes los he comprado frescos en la pescadería como digo, está super bueno y es muy similar al calamar y más barato y más económico entonces para esta cantidad, esto es orientativo también vamos a poner, mirad, voy a hacer un sofrito con cebolla, ajo, un poco de tomate frito y pimentón dulce voy a hacer un sofrito y le vamos a poner una hoja de laurel, dos zanahorias, esto también al gusto unos 200 mililitros de vino blanco aquí tengo un litro de caldo de pescado, que está caliente todavía, lo acabo de hacer he hecho una cazuela de gambas, de gambón y con las cáscaras he hecho un fumé de pescado le vamos a poner también pimienta, sal y aceite de oliva y para darle color podemos ponerle cúrcuma o colorante alimenticio la cúrcuma tiene un poco de sabor y a todo el mundo pues no le gusta, esto ya a vuestro gusto y luego le vamos a poner también unas patatas y si necesitamos más caldo, aquí tengo un litro, pero bueno, si necesitamos más caldo, tengo ahí así que empezamos a prepararlo bueno, pues lo primero que vamos a hacer es en la cazuela, donde vayamos a hacer el guiso sea una cazuela o sea una olla, donde queramos vamos a poner un chorillo de aceite y una vez el aceite caliente, pues vamos a poner los ajos en lámina o machacados, como queramos yo como tengo el prensador, pues lo hacemos así y así pues no se nota a la hora de comerlo, pues le da sabor y no se nota una vez sosprito un poco los ajos, pues mirad, aquí he puesto en una picadora de estas vamos a ver, que me limpie bien en una picadora de estas manuals bueno, ya le he sacado en muchos vídeos llevo una cuerda, la voy a ir dando ponen la cebolla o lo que quieras y la pica, vamos, de maravilla le vamos a poner la cebolla que es lo mismo, podéis ponerla a la juliana entonces está más grande, pero a mí me gusta ponerla así porque se nota menos vale le damos una vuelta también y la cebolla mirad, mientras que se sofríe la cebolla mirad, las anillas, las que son pequeñas las vamos a dejar así enteras pero las que son más grandes pues las vamos a partir en trocitos de todas maneras, esto también tiene mucha agua una vez que se cueza, pues va a perder volumen vale, lo ponemos así y los filetes lo mismo así, la tiro en trozo así bueno, ya lo dejamos reservado para cuando esté la cebolla socrita y todo eso para echárselo mirad, antes de que se me olvide para el que no lo sepa tanto los lomos de pota o los filetes llevan las anillas no pero todo esto sí, sí mirad lleva como una tela en una de las partes lleva como una fibra que hay que quitársela mirad hay que estirarle y quitársela que no pasa nada si no se la quitamos pero esto entonces le hace más chiclosa más dura entonces se la quitamos y ya listo bueno, pues la vamos a reservar la cebolla ya casi que está socrita y ahora le vamos a poner el tomate como veis, mirad de un brie pues le ponéis medio brie o aproximadamente o algo menos le damos una vuelta así y ahora vamos a poner el calamar o la pota o que tengáis lo ponemos todo y le vamos a dar una vuelta bueno, pues mirad ya lleva un ratillo sofriéndose mirad todo el agua que ha soltado le voy a poner sal que todavía no he puesto y le voy a poner la cucharada de pimentón se la podría haber puesto en el sofrito pero bueno lo mismo da una cucharadita así así bueno le vamos a dar vuelta le voy a poner también las dos o tres hojas de laurel así y le vamos a poner los 200 mililitros de vino blanco ahora no vamos a esperar que reduzca el vino y se va a poner el alcohol así lo vamos a tapar lo vamos a esperar pues unos 6-7 minutos aproximadamente y enseguida continuamos y después de unos minutos pues mirad ya se ha evaporado el alcohol ha reducido el vino y el potón ha soltado todo su agua como veis mirad así que ya podemos ponerle la zanahoria que la he pelado la he lavado y está hecha en ruedas esto es opcional si no queréis zanahoria pues no hace falta le vamos a poner voy a bajar el fuego le vamos a poner las patatas en vez de partidas normal así chasqueadas así cortamos y arrancamos que así también ayuda a que el guiso pues quede el caldo quede más espeso suelta el almidón y entonces ayuda que lo espese bueno las ponemos todas una vez que le hemos puesto la patata pues le vamos a poner también vamos a ver la pimienta molida a ver así a nuestro gusto también pues ya le hemos puesto también la pimienta le voy a añadir un poco más de sal porque no le he puesto más que un poco nada más que un poco antes y ahora le vamos a poner el caldo el fumet de pescado que no tenéis caldo le podéis poner agua o una pastilla de caldo concentrado eso ya a vuestro gusto mirad en principio le voy a poner así y después si veo que le hace falta pues nada y le voy a poner también un poquitín de colorante aunque no le hace falta mucho porque mirad que color que tiene ya así vale y ya lo vamos a dejar unos minutos hasta que veamos que la patata está cocida la pota que está también tierna y listo lo volvamos a desear y enseguida nuestro guiso terminó bueno pues ya tenemos nuestro guiso terminado mirad que pintaza una vez que ya tenemos la patata cocida y la pota también tierna pues ya lo tenemos listo al final le he echado todo el litro de caldo como veis mirad que pinta lo he rectificado de sal bueno esto está buenísimo y aquí tengo un olor exquisita así que nada voy a ponerle un plato y os lo enseño bueno y mirad que cosa más rica ya tenemos nuestro guiso terminado para llevarlo a la mesa a comer un guiso saludable muy fácil de preparar y con ingredientes súper sencillos así que nada os animo a que lo preparéis quien no lo haya probado que os va a encantar un beso para todos y hasta la próxima receta y ya está y ya está y ya está ¡Gracias!